Con la señora Más que You know Siempre decías y haces lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegabas Todas tus excusas yo te las contaba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste y lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Y si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes This is your cumbia Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionada Yo te esperaba Y lo sabes Seguí haciendo cena Si tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendí Y aún me pides que confío en ti Ya no sé qué hago que esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado Poco a poco mis maletas se paqué Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me vas a ir a tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Y si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por fin me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes